En la Plaza de Bolívar, porque hoy firmamos un compromiso, todos los partidos, pero una causa que nos une, que es sacar adelante el referendo de establecer prisión perpetua para los violadores de niños, los abusadores, los que los asesinan o los secuestran. Esta es una causa que nos tiene que unir. Vinimos de todos los partidos, del Centro Democrático, del Verde, del Polo Democrático, los conservadores, los liberales, ciudadanos de todo el país. Yo quiero que Giovanna nos explique en un momentico cómo puede la gente unirse a esta causa y firmar por el referendo de prisión perpetua. Hoy es un día histórico. Hoy todos los partidos políticos dejaron a un lado sus diferencias y le dijeron sí a los niños colombianos. Hoy estoy completamente segura que vamos a comenzar el principio del fin de esa violencia que han sufrido por décadas miles de niños. Podemos bajar el formulario en la página www.gilmagimenez.com. Ahí se encuentran las instrucciones. Pueden dejarlo en todos los puntos de entrega a nivel nacional y en Bogotá y en Cundinamarca en todos los puntos Paga Todo. Por favor, ayúdennos a recoger muchas firmas. Necesitamos más de tres millones y por los niños todo. Estoy segura que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Nos queda un mes. De aquí al 10 de junio vamos a estar en las cañas apoyando esta causa que nos tiene quien ir como país. Firmando. ¿Para qué? Para pedirle al Congreso que se establezca la prisión perpetua para violadores de niños. Es la última norma que nos hace falta para cerrar el ciclo de protección legal de nuestros niños. Tendremos que hacer y haremos muchas más cosas. Que haya prevención, que haya educación, que haya mejor salud. Pero esta sanción también es muy importante. De manera que invito a todo el mundo a que se una. ¿A qué nos unamos por los niños de Colombia? Entren a www.gilmajimenez.com Bajen el referendo, en la hoja del referendo de prisión perpetua Recojen firmas y mándenlas antes del 10 de junio a través de serpientrega desde cualquier lugar del país. Del 10 de julio. Del 10 de julio. Del 10 de julio. O sea, casi dos meses nos queda. Así que lo que tenemos es mucho tiempo. Un abrazo a todos y mil gracias. Un abrazo a todos.